¡Suscríbete! La vi en la arena, era su cuarto el de una linda nena Resplandeciente como el sol que quema Era tan bella y sí que estaba buena mi nena Le dije, ven y baila, al compás del ritmo que está en la playa Bien se veía ese bikín sin toalla Y todo el mundo se alborotaba y gritaba Así es conmigo, ven y repítelo ¡Oh! ¿Cómo lo mueve así de bien? Tiempo de playa ¡Oh! ¿Así lo mueve? ¿Cómo esa nena baila? ¿Cómo esa nena baila? ¿Cómo esa nena? Baila, baila, baila con locura Dura, dura, quiebra tu cintura Tiembla, sube la temperatura El ritmo te acelera, rigura Tiempo de playa, llegó el carnaval Las mujeres movadas, todos a bailar Suéltate el pelo, dejate llevar Que la fiesta contigo recibe empezar Y festejando en la playa Y después se puso caliente Caliente Y la música sonaba y el party más demente Latino, ven, baila conmigo ¡Oh! ¿Cómo lo mueve así de bien? Palo arriba, palo arriba, palo arriba Tiempo de playa ¡Oh! Palo arriba, palo arriba ¡Echate pa' acá! ¡Y esta pa' ver, pa' coger, pa' comer, pa' llevar Hasta la madrugá Y esta pa' ver, pa' coger, pa' comer, pa' llevar Ya échate pa' acá ¡Y esta pa' ver, pa' coger, pa' comer, pa' llevar Hasta la madrugá! La arena en la arena Era su cuerpo el de una linda nena Resplandeciente como el sol que quema Era tan bello y si que estaba buena mi nena Le dije, ven y baila Al compás del ritmo que está en la playa Bien se veía ese bikín sin toalla Y todo el mundo se alborotaba y gritaba Así es conmigo, ven y repítelo Oh, como lo mueve así de bien Tiempo de playa Oh, así lo mueve Como esa nena baila Como esa nena baila Como esa nena Ve a mi parte, pucho entra El I-Ri-Do Come on here baby Arriba, 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 Arriba Arriba, Arriba, Arriba